Paliente ¿Por qué te crees valiente y muy valiente? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me tratas más? En delante de la gente ¿Por qué te crees valiente y muy importante? ¿Por qué me haces llorar? En delante de la gente Paliente ¿Por qué te crees valiente y muy valiente? ¿Por qué me humilla? ¿Por qué me haces llorar? En delante de la gente ¿Por qué me humilla? ¿Por qué me haces llorar? En delante de la gente Sigue nomás con tu cobardía Que algún día en el silencio me voy a ir Cuando te acuerdes borrachito Cuando te despiertes A algún lado no me hallarás Dígame nomás con tu cobardía Que algún día en el silencio me voy a ir Cuando te acuerdes borrachito Cuando te despiertes A algún lado no me hallarás A algún lado no me hallarás A un lado no me hallarás Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No mientas por favor. ¡Qué tanto me lastimas. Sin pensar. No mientas. No mientas por favor. Me lastimas. No mientas. Por amor. Por amor. No mientas por amor. No mientas por favor. 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 Gracias por ver el video. 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 Y estudio de grabaciones Castillo Record presenta... ... 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